... ¿Conoce León? Sí, es grande, es el rojo. Este es interesante, ¿eh? ¿Vale? 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 ¿Está bien bien? No me acuerdo ¿Está bien? Voy a ir allá para abrir la tienda con tuerca No sé si has escuchado, el well tiene agua pero después de un momento, el agua se desplaza. Entonces, quieren agregar otra parte de pie, tal vez una otra pared. Hey compañero, Puede que el screen, o el... Perucho, tú eres más fuerte, yo te conozco. La alza, la olla y el ninja. Cuidado a los dedos. Ya. Está pidiendo agua. Aquí esta bomba le hace mantenimiento periodicamente. Está con grasa. Está con grasa. Está con grasa. Grasa. Otras que bajaron. Durísimas están en otros. Si el año pasado vinieron. Por eso le decimos que... No, it's good. Good, good. It helps maintain it. Greasy. It should still be, because all the other ones we went to didn't have any grease on them. Yeah, they were dry. And that's bad. So they say that that bird that's coring right there is called sun. Because he's coring because he wants the sun to come out. Uh-huh. Allá, allá afuera, afuera. Oh, sección lavaje. Oh, 290's. la parte de la parte de la parte de abajo ¡Gracias por ver el video!